¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una reja Este Entonces a estos hijos de su pincha madre Se les hizo demasiado fácil Salirse de su departamento Como viven hasta abajo Se les hizo fácil, ¿no? Se bajaron Y empezaron a A decirles a estos vendedores Cógeme Y lo recuerdo muy bien Hasta lo hacían con un tonito Hacían así de Oye tú, cógeme O sea, qué pinche pedo Con estos güeyes Ahora Exigen Sus derechos, ¿no? Así como que todos nos tratemos igual Y a la verga, ok Lo que esos güeyes estuvieron haciendo Fue una falta de respeto ¿Por qué? Porque esa gente Y específicamente de este puto dianguis No se anda con mamadas Y créanme Si hubiesen tenido chance De meterse A la unidad Lo hubieran hecho Y no precisamente Para cogerse a estos güeyes O sea A estos güeyes Les hubiera tocado Una mega putiza Por andar diciendo mamadas Y por andar Precisamente eso Faltando el respeto Porque estuvieron faltando el respeto Y es cuando yo digo O sea Como estas Estas personas De aquí abajo ¿No? Es más Como que va en contra De todo lo que es Una comunidad gay ¿No? Porque según esto Este Te digo Hacen sus marchas Porque no es que Queremos que sea igual Todo el pedo ¿No? Vamos a Vamos a hacer este Una marcha ¿No? Vamos a cerrar Medio puto zócalo Güey Vamos a hacer Una marcha De puta revolución Güey Hasta puto ángel De la independencia Güey Una marcha gay Donde estemos exigiendo Que Este Que se respete A los A los gays ¿No? Y que se puedan casar Y la verga Y todas esas mamadas Y ojo Está chingón Güey Está chingón Que lo hagan Y está chingón Que lo busquen Pero Con esta clase De actitudes No Güey O sea Este pinche mocoso Güey Porque es un pinche mocoso Güey No creo que pases De los 18 años Güey Es un pinche puberto Güey Que nada más Mete a cuanto Güey Quiere Y se lo cogen O él coge O no sé Güey Pero el chiste Es que este cabrón Es un puto Este Desconsiderado Por no invitarme No necesito Es un puto Desconsiderado Por esas mamadas Güey Ve el puto ruidero Que está haciendo ahorita Güey Y son las 12 De la mañana O sea No seas mamón No seas mamón Te pasas de mamón Así que Yo digamos Que es Lo único Que estoy en contra De este cabrón Y Yo siento que Ya es algo De ese departamento Porque les voy a contar Otra anécdota Güey Este puto departamento Yo para esto Vivo en el segundo piso Güey No En el primer piso Porque es planta baja Primer piso Yo vivo en el primer piso Este culero vive En planta baja Y para como Está mi departamento Y abajo está el suyo Porque son 4 departamentos Por piso Entonces Este Este cabrón No Este cara de mi verga Ah no Les iba a platicar otra cosa Les iba a decir que Que El pinche departamento Está salado Porque antes de que llegara Este cabrón Estaba una señora Con sus hijos ¿No? Al principio Todos Bueno Me incluyo Todos dijimos Ah mira que chingón Güey Una mujer Soltera ¿No? Con sus hijos Poca madre Grave error ¿Por qué? Porque esta mujer Evidentemente no llegó con marido O sea Eso A todos nos quedó muy claro ¿No? Era una madre soltera Que había llegado Con sus dos chamacos Un niño y una niña Al niño Al niño ya le calculo Que tenía como unos 6-7 años Y la niña como unos 4-5 Por ahí Después de eso Todo estuvo normal Hasta como la primera semana Que fue cuando Escuchamos Lo que ya se convertiría Después en una tradición Para todos los del edificio Y es que La chava Este Empezó a gritar ¿No? Empezó a gritar Pero no era cualquier No era cualquier grito de mujer Güey O sea Era un grito como de Me cagas el palo Güey Qué pedo ¿No? Entonces Para esto Yo me asumo Por la ventana Güey Y veo a la chica Esta güey Otro diamante O Veo a la chica Gritándole al güey Que venía en una camioneta Era una lobo Roja Güey Todavía lo recuerdo Lo recuerdo muy bien Le estaba gritando Y le estaba diciendo Que Que no era su pinche Puta güey Que Que ese güey Nada más iba Y se la cogía Y después se iba Cosa que Después confirmé Que era cierto Güey O sea El güey Nada más iba a mojar brocha Y después se iba No sé si sea el papá Que dudo Que dudo mucho Y después confirmé Que no era cierto Que era el papá Este Porque eso no acabó ahí O sea El güey Iba a mojar brocha Pero haz de cuenta Que como la chava esta Después descubrí Que se drogaba ¿Por qué descubrí Que se drogaba? Porque olía el Pinche tufazo a mota Y en cabrón güey En las tardes güey Entonces ahí Deduje Que dije No mames Esta pinche vieja Se pinche Que malas patas al diablo Y tiene dos hijos güey No mames Entonces Este Todas las noches Era lo mismo Era estarla escuchando A ella Y a su pinche amante Discutiendo A ella diciéndole Que no era una puta Que nada más iba Y se la cogía Y el güey le decía Bueno el güey Nunca lo escuché De hecho El chiste es que El güey se quedaba callado Pero como que Con ese silencio Casi básicamente Es el que calla Otorga Entonces este Pues este El güey nada más iba a eso ¿No? Iba a mojar brocha Y después nos enteramos Que el güey estaba casado Porque esta señora Esta chica De yo le calculo Por unos 26 27 años Este Después dijo Que Que ya se iba Para estar con su pinche gorda ¿No? Que él iba a decir Que Se la andaba cogiendo Entonces ahí Deduje que Efectivamente Era la mente Y que efectivamente Los chamaquitos No eran de ese cabrón Entonces Para colmo Este No me alcanza Para colmo De 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 nosotros ¿No? Era todas las madrugadas Estar escuchando Esta chava Y bueno Otra anécdota Que tengo de ella Es que Una vez llegó En su camioneta Bueno En la camioneta Del güey este Y sorpresivamente Se estacionan Y veo que La chava Abre su puerta Y veo que Saca las piernas Traía un short Este Y de repente veo Que saca las piernas Güey Y de repente veo Que el short Empieza a bajar Güey Entonces yo dije Que va a pasar aquí Güey No seas mamón Güey Entonces Poniendo más atención Empecé a ver Que la chica Se puso En posición de aguilita Güey Y empezó a orinar Así Es La pinche vieja Esta güey Empezó a orinar En pleno estacionamiento O sea Dime Díganme ustedes Que tan cabrón Debe estar el pedo Como para que una mujer Güey Se ponga a orinar En la calle Valiéndole verga A la gente Que esté viendo Güey Porque había gente afuera Y gente que la estaba viendo Pero obviamente Nadie le decía nada Porque esta vieja Se veía que si puteaba Y puteaba chingón Entonces Este Este güey Este Se sale De la camioneta La ve que está mirando Y como que se queda así De Bueno Y el güey Se mete al departamento Y a la pinche vieja La dejé irmeando Güey También ella rompió Su ventana Y después Le llamaron A la seguridad De la unidad Y ella le dijo No es que sabes que Es que fue el pendejo Ese que está ahí adentro O sea Su amante El amante dijo Estás pero si bien pendeja Yo no le hice nada Tú la rompiste Y si en efecto Fue la chava Porque luego Dijo Agarró una pinche piedra Y se la aventó A su ventana Entonces Este Si estaba bien pinche loca Este Le decía macuarrro Güey Le decía Eres un macuarrro de mierda Verdad Eso siempre se me quedó Ah no seas mamado Güey Eso siempre se me quedó Bien marcado Y la marcó a ella Porque era como que su frase ¿No? Eres un macuarrro de mierda Puta madre Eres un macuarrro de mierda Güey Entonces eso se le quedó Marcado a la chica ¿No? Y cada vez que la veía Era Ah no man La del macuarrro No seas mamón Entonces Este El pedo siguió El pedo siguió Al grado De que Había veces Que la chava esta Como que se desaparecía Por días Güey Y tú veías a los hijos Güey Y decías Bueno estos güey Es que comen ¿No? O que pedo El niño lavaba los trastes Güey Y el niño lavaba la ropa Güey O sea el niño Básicamente Era la mamá Güey Y defendía a su mamá Güey Porque luego le decían Oye no Pero como permites Que tu mamá Ay no Es que es mi mamá O sea Esta madre ¿No? Ya después Esta Se habló con el dueño Del departamento El dueño del departamento Me imagino Que habló con esta chica De tal forma De que Este De tal forma De que La chava Dejó el departamento Entonces Todo fue paz Como por un mes Desafortunadamente Desafortunadamente Llegó el hijo de puta Al que les estoy hablando Desde un principio Llegó ese cabrón Ay 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 Esas madres Es No Esas mamá Güey Esas mamá ¿Sabes que el güey No puede tener Su música para él solo Güey Es a mí Lo que me emputa Güey O sea ¿Qué pedo Con ese cabrón Güey Neta Y Ay No le puedes decir Nada Güey Porque él te dice No ¿Cómo? Si yo estoy en mi casa No No puedes decirme nada Estoy en mi casa Tengas a tu madre Estoy en tu casa Güey No les verga Estás en un puto departamento Estás en un puto edificio Güey Ahora sí Discúlpeme Pero ahora sí estoy emputado Ahora sí estoy emputado No Pero es que sí es cagante Güey O sea Esa pinche gente No estoy diciendo gays Esa pinche gente Que no es consciente Güey Pinche gente inconsciente Güey Esa gente me caga el palo La otra chava Pues bien o mal Era su desmadre de ella ¿No? O sea No metía a nadie más Güey Salían pagando los hijos ¿No? Qué triste Güey Pero era su desmadre Güey Y nadie se metía con ella Porque era su desmadre Y este güey no O sea este güey Quiere que el desmadre Sea pa' todos Güey O sea cree que a todos Nos gusta su pinche Música mierda Que escucha Y no güey O sea no sé Si me explique Pero O sea básicamente Me caga el palo Este cabrón Oiganlo No sé si vaya a saltar Copyright Por este hijo de puta Güey Espero que no Crecer así Si bajo Le parto Todas opiniones Oiganlo Oiganlo Que se vaya a la verga ¿No? ¿Quién opina Que se vaya a la verga Todos 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 opinamos Que se vaya a la verga Pero bueno gente Eh Ya agarramos Bastantitas cosas Este Yo subo Y vamos a Guardar los diamantes A quitar Este Lo que haya crecido En los cultivos Y a ver Que hacemos acá arriba Ahí está el celular Ya se ha retardado Mi pinche celular No me quedo Eh Necesito ver lo de mis vacas Güey No las puedo dejar ahí Me hacen un ruidor Bien cabrón Así que A ver Vamos a esto Y donde están Aquí está el hierro Aquí vamos a dejar esto Acá Espérame 12 diamantitas 5 de hierro Ok Y bueno Vamos a Vamos a Vamos a Forzar nariz Para alimentar A mis pinches A mis pinches Babes A mis pinches Porky Es que hijo de puta O sea ya le subió No hombre Neta chingas A tu pinche Cula madre Puta wey Me imputa este cabrón Neta neta Me imputa wey Hijo de toda su puta madre Hijo de la verga No Disculpame Que en alguien Tengo que desquitar Mi fucking Ira Pero bueno Aclaro No era nada Contra la gente Gay Vuelvo a decir Pero no Mamen Así no wey Esto todavía no crece Bueno Estas sonorías Ya están Neta 2 Una Una Esta madre No No Mamen No A ver Donde Pinche Madre Esta casa Esta Que marica Cállate Me cagas Me cagas El palo Wey Vamos a bailar Ok Que más hay que hacer Perdone No les puedo dar comida Necesito Esa ya se bullio Vale verga Necesito Hacer Más De esas madres Oh no ¿Tú estás afuera? A ver Con la pena Ah sí Estás afuera Mira Viene para acá Entonces mamá No estabas afuera No mames Es que Ya no es sano Que viven así Típico Burger King Wey Que pedo A ver Me cerré un caminito De la escuela Operándose Allí eran Si no lo voy Batallando madera Antes que nada ¿Cómo se hacían? Ok Se hacían con puros palos Bien 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 Ok Es que esta madre No rinde Vean 12 No seas mamón No mames ¿Cuándo se me va a cansar Para expandir Puro chile? Bien El Sele No Son seis. Aguanten. Otra madre, el peor es que los voy a pegar, güey. No haces mamón, güey. A ver si están más pinches cómodas, cabrón. Ya sé que sigue siendo un espacio muy chiquito, pero no mames, comprendan. Aguanten chingada, ya vendan cosas mejores. Es más, güey. Vamos a mamarnos toda la madera. Es que me siento más vira mis vacas así, hombre. Me entiendan chingado. Entonces... Hey. Me siento igual de lo mismo, ¿sabes así, compa? Entonces, te siente entender, ¿no? Es de rancho. Es de rancho. Es de rancho. Es de rancho, no es de rancho. No, soy de rancho. Es de rancho. Claro que sí, ¿cómo no? Es de rancho. Señor. Usted es de rancho. Porque... Hablarán... Hay gente que es del norte, evidentemente. Pero que le más mal hablar, ¿no? Como que el... El tonito como que lo... Como que lo resalta más, güey. Como que no sé, como que no es tan necesario, como que... Acaso sacaré las cintas. Y empecé a sacar unas cintas de chico árabe. No sé por qué. Y los doy mamón. A ver... Estas pinches vacas que necesitan espacio vital. Yo soy un culero que se los niego. Pero pinches vacas, o sea... Yo sé que ustedes, eh... En un futuro van a ser muy importantes para mí. Porque me las voy a tener que chingar a todas. ¿Por qué? Porque van a necesitar el cuero, güey. Entonces, pues, mi pedo. Las va a tener que tocar. Que les den más torso. Ya... Ahí ya no va a ser mi culpa, ¿saben? Es como que la ley de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces... Y te carga la verga. Es que quitamos este árbol. Ahí estamos. Y ahora nos expandemos a mis pinches vacas. Yo creo que ahí ya tienen como un espacio más chingón. ¿O no? Sí, sí, sí. Ahí ya están con madre. No son momonas. O sea, lo cagado es ver. ¿Cómo se expanden, güey? Órale, cabrona. Ya tienen espacio acá. No se dan mierdas, güey. Ya suérense de ahí. Órale, yo las aviento para acá. Miren, estos ya están felices, güey. Porque... Ya no están tan pinches amontonados. Ustedes qué pedo. A ver... Listo, cabrón. Ya están como que más al pedo. Mis... Vean mis cerditos, güey. Ni lo hacen de a pedo. Sí, güey. Estos están con madre aquí, güey. Yo lo sé, no me engañen. Es más, güey. Porque ustedes no lo hacen de a pedo. Y me caen más chingón que aquellas. Entonces, este... Ustedes aquí pueden estar sin pedos. O sea, a ustedes no les afecta nada, chinga. Es lo bueno de tener porquitos, güey. Que a esos güeyes no les afecta nada. Mira mis mamadas. Coño. Ok. Cortamos esto. Y ya tienen más paz, chinga. Pues ya estoy considerada con todo. Así tengo mi pinche vaquerío. Ahora ya tengo que dar una vuelta más cabrona. Pero ni pedo. Chinga, sumada de uno ahí. Agüepo. Esa pinche vaca bogeada me va a sacar de mis quesillas. Lo voy a tener que dar. Ya saben. Estas pinches vacas mamonas. Allí ya tienen lugar. Pero bueno. Vamos a despedir el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó ya saben darle like. Suscríbanse. Ahí tienen mi situación chinga. Con este par de gente. De aquí abajo. Así que bueno. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y todo eso que ustedes hacen. Nos estamos viendo gente. Te. Chao chao.